Mobile Congress 2024, vamos a ver qué trae de tecnología este año, vámonos. Ya estamos en el pabellón 7, aquí está Yuleford, vamos a ver qué nos presenta. Bueno, como veréis, este año Yuleford presenta un montón de cosas originales, teléfonos rugerizados, teléfonos normales, tabletas con sonido, en fin, la verdad que es espectacular. Bueno, este es el nuevo Armor, el 23 Ultra y vienen dos acabados. En naranja, es muy bonito, me gusta mucho y un negro así de acabado muy, muy chulo. Es muy sutil, muy lindo, pero vamos, a mí me gusta más en naranja. Este es como arrugadito, así, tiene un tacto muy bonito y es satelital. Bueno, aquí tenemos el Armor 24, que es realmente potente, como podéis ver. Tiene como dos centímetros y lo que tiene es una luz muy chula, que es cuestión de darle aquí. Tremenda luz, y la luz tiene una aplicación que te deja elegir diferentes luces, como esto. Este que tiene una cámara termal, el 25 Pro, que está muy, muy bien también, muy curioso con esta cámara. Bueno, este modelo, el Armor Ultra 26, tiene un boquito y esto está tremendo, muy simpático. Como podéis ver, este año, Yulefon presenta un montonazo de teléfonos, me sorprende, porque no paran. Bueno, esto es muy gracioso, porque tiene un endoscopio y puedes ver por las cañerías y por donde puedas meter esta cámara y la cámara se mueve. Bueno, aquí es donde torturan los teléfonos. Te dejan probar y los torturan, los pisotean todos. Lo tienen clarísimo, teléfonos duros, duros, duros. Mira, viene la gente a pisarlo. Y bien, como no iba a faltar agua, polvo, tierra. Gracias. 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 Bueno, como habéis visto, Yulefon este año presenta un monton de teléfonos. La verdad que yo ya llevo tiempo colaborando con ellos y haciendo reviews de todos sus teléfonos. Y es increíble la evolución que han tenido, porque hace tres años tenían dos o tres modelos. Y ahora tienen un montón de modelos súper diversos. Unos enfocados en aventuras, otro en el sonido, otro en la luz. Tienen todo tipo de accesorios también. Me encanta porque tienen todos los ganchos, todo tipo de cargadores. Que es, en fin, la verdad que están genial. Son unos teléfonos chulísimos y seguiremos colaborando con ellos. Así que nos veremos en el Mobile Congress del año que viene, aquí, con Yulefon. Adiós. 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 Adiós.